Aquí tienes estas llaves, desde hoy es tuya la tienda Trata de ser cauteloso y nunca la desatiendas Este negocio es muy bueno para que un día se pierda Tenemos ya mucho tiempo comprando y vendiendo todo Tú, como el sucesor, tendrás que seguir mis modos Así pase lo que pase, vas a controlarlo todo Como es grande la familia, cambiamos de presidente Cada seis años lo menos y tenlo tú muy presente Si no se cierra la tienda, el pacto sigue al corriente Que disfrutes de tu puesto, la tienda queda soltida Nomás tapa el ojo al macho, por si algún día te investigan Al primero que la pierda, le puede costar la vida No puedes vender la tienda, tampoco cambiar de socio Recuerda que por cien años ha sido nuestro negocio No te vaya a suceder lo que le pasó a Colosio Cuando se llegue aquel día, te pasará otro las llaves Procura que el sucesor conozca muy bien las claves Pues si se pierden las riendas, nos van a dar en la mano Procura que el sucesor conozca muy bien las claves